Bueno familia, aquí seguimos Manu y yo, que le ha tocado venir hoy. Aquí seguimos, estamos echando el pienso a estas del cable. Mirar que abrasado está, madre mía, la estoy aguantando para aquí un poco más, a ver si cayeran cuatro gotas para la otra zona y para que la otra zona tirara algo, porque es que está todo abrasadito, abrasadito, mirad el cielo como está. Veis que hay algunas nubecillas de esas, pues esas nubes son todas destellos de los aviones, como el otro día. Así que nada, no esperamos lluvias ni vísperas de ellas. Así que nada familia, yo estoy deseando que llueva porque la otra zona, que es tan grande como esto, pues se pondría un pelín verde y ya van para allá las vacas con algo verde y parece que no, pero cambia la cosa. Y sin embargo, así no tira al campo, si es que está abrasado, abrasado, abrasado. Así que nada, vamos a echarles un ojillo y mirad a ver aquella avellana que no sé, o es que ha apoyado mal o es que anda mal. No sé si ha sido una cosa falsa o eso, mirad a ver Manuel, hay que vigilarlas todos los días, todo. Las ubres, los ojos, todo. Y ahora dan menos problemas, luego en primavera dan bastante más problemas. Ahora, de momento, los ojos y por ahí todavía... Mientras, jajonera, come y pienso. Que la ves bien. Vale, pues ya está, si puede haber sido que ha... Una falsa alarma, pero mejor. Ya está, esta fogonera para aquí, también parece que va engordando algo. Eso es lo que tienen que coman las vacas, lo que quieren y cuando quieren. No tengan que estar a pensar de que vengamos nosotros. Luego ya, sí, que las hagas o les echen una ayuda, pues eso les viene bien. Un puñadito pienso, un puñadito heno. Pero que ya tengan más pasto o menos pasto, mirad a esta marquesa también como va engordando. Que tengan más pasto o menos pasto, mejor pasto o peor pasto, pero que cuando quieran que coman. Cuando quieran que coman. Así que nada. Mira el amigo, ¿qué pasa, amiguete? Y eso se las nota mucho, aunque sean berceos, sean bajotes, malos, da igual lo que sea. Pero que coman cuando quieran. Y luego tú suelo tener que venir a echarles un poquito de apoyo. En un sitio cerrado, y que las estén nada más a lo que tú las eches, andan peor las vacas. Ya quieren campo y quieren andar. Y cogen dos mordiscos aquí. Fijaros desde aquí hasta que suben allá arriba, por detrás de los pinos y para allá atrás aquellos que os enseñé otros días. Un bocán cada lado. Por malo que sea. Así que nada, familia. Mira la de esas ya al fondo se ve verdecita. Pero luego no tiene nada, así que de poco sirve. Así que nada, vamos a ver si seguimos. Un abrazo muy grande para todos. Vamos rápido que no podemos parar. Un abrazo.